En el marco del Consejo Consultivo de la Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba, se han definido distintas áreas temáticas, distintas mesas de trabajo, y en los últimos meses se fueron definiendo propuestas que tiendan a mejorar las condiciones, digamos. Las temáticas son de vinculación tecnológica, de desarrollo emprendedor, bioeconomía, entre otras temáticas. En este caso en particular, me ha tocado participar, y vamos a hacer la exposición de esa temática en desarrollo emprendedor. Hemos trabajado con distintas organizaciones de la provincia, y se fueron trabajando propuestas para elevar al gobierno provincial para que mejoren las condiciones de, en este caso, startups, de emprendedores de base científico-tecnológica, que están dentro del ámbito de la economía del conocimiento. Allí, a través de formas de trabajo colaborativo, con metodologías ágiles, se fueron definiendo las propuestas y generando consensos. Este viernes 28, lo que se hace es que cada mesa temática pone en común las propuestas que fueron desarrollando, y a su vez, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia va a estar haciendo una muestra de indicadores que se estuvieron generando en estos últimos tiempos. En términos de desarrollo emprendedor, ¿cuáles son algunas de las propuestas que se van a presentar? Bueno, hay propuestas que tienen que ver con promover la inversión de inversores ángeles y fondos de inversión en startups a través de la generación de bonos o incentivos impositivos para promover esa inversión, también promover espacios de vinculación entre organizaciones y compartir experiencias, entre otros elementos que tienen que ver con el asesoramiento o utilizar las estructuras que ya están montadas en toda la provincia a través de las incubadoras de empresas y aceleradoras para asistir técnicamente a startups y empresas de base científico-tecnológica. Gracias.